Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la partida de la ronda número 7. Era la tercera partida donde se enfrentaba el campeón del mundo Magnus Carlsen contra Teymour Rajabov. Y en esta partida deciros que Magnus Carlsen, campeón del mundo, sacrifica una dama. Bien, Carlsen llevaba las piezas blancas, salía en este momento con e4, le respondía a Rajabov con e5. Tras caballo f3, caballo c6 y alfil b5, Carlsen plantea pues una apertura española o Rui López también, como es conocida. Aquí las negras plantean la defensa berlinesa. Rajabov quiere jugar, digamos, de una manera sólida y el campeón del mundo se defiende con la que está más de moda para contrarrestar un poquito la berlinesa. Con d3 es una defensa para la berlinesa, la cual emplea mucho la élite. No obstante, en esta posición lo más jugado a lo largo de los tiempos es en roque corto, que es, de hecho, la variante principal. Aquí tras caballo por e4, d4, caballo d6, alfil por c6, d por c6, d por e5, atacando al caballo, caballo f5, se produce el cambio de dama, rey por d8, y aunque en esta posición las negras se han quedado, digamos, sin enroque, es una posición muy, muy estudiada y tiene muchísimas garantías de tabla para las negras. No obstante, Karsen juega con d3, la anti-berlinesa de moda por la élite, y aquí alfil c5 juega Rajabov preparando el enroque desarrollando pieza. Alfil por c6, Karsen se deshace de su pareja de alfiles a cambio, digamos, pues de tranquilamente doblarle unos peones a las negras, este, digamos, esta captura no tiene el objetivo de eliminar la defensa del peón de E. Para los que no lo conozcáis, ese peón no se puede capturar, ya que si las negras, si las blancas capturasen aquí, las negras ganarían el caballo, puesto que tienen una amenaza de mate y también un ataque al caballo, por lo tanto, ante cualquier jugada de las blancas, por ejemplo, enroque, o defender el punto de f2 con la dama, vendría la captura de este caballo ganando pieza para las negras. Es por eso que las blancas nunca en estas posiciones, en este tipo de posiciones, nunca se comen el peón sin pensar bien si es el momento adecuado, y aquí Karsen se enroca, pone seguro a su rey. La partida siguió con caballo de 7, defendiendo ahora sí ese peón, puesto que una vez que las blancas se enrocan y no va a haber amenaza nunca de mate, por lo tanto, el peón de E5 sí que está en peligro. Así que aquí Rajabov lo defiende con caballo de 7. C3 juegan las blancas, H6 dando un respiro a su aire, también defendiendo el punto de G5, y ahora Karsen ataca el centro con D4. Atacando a ese alfil, aquí lo retiran a D6, ya que, por ejemplo, capturar el peón, pues es una jugada dudosa porque permite a la blanca obtener un buen centro de peones. C por D4, atacan al alfil y una vez se retire, las blancas pueden desarrollar su caballito, tienen dos piezas fuera, tienen el enroque hecho, y tienen sobre todo un buen centro de peones. Y esta posición, pues es muy buena para la blanca estratégicamente. Es por eso que aquí Rajabov juega alfil D6, caballo BD2 desarrollando pieza en roque corto de las negras y caballo C4 tocando al alfil para, digamos, también quitarle la pareja de alfiles, aunque sea a costa de arreglarle la estructura otra vez a las negras. E por D4 juegan las blancas, perdón, las negras, y caballo por D6. Karsen elimina la pareja de alfiles, C por D6 y caballo D4 por D4. Una posición más o menos equilibrada, caballo F6 ahora toca en el peón de las negras, lo defienden con F3, las blancas, y torre 8 centralizando las negras su torre. C4, Karsen gana un poquito de espacio, dama B6, impidiendo que el alfil se desarrolle de forma natural porque está tocando al peoncito, y no solo eso, sino que ataca al rey por rayos X. Aquí juegan torre E1 y D5 de Rajabov tratando de abrir la posición. Tras C por D5 y caballo por D5, parece que están sacrificando a este caballo porque está a tiro de peón, pero nada más lejos de la realidad. Porque si las blancas capturan ese caballito, van a recuperar piezas rápidamente, no ganan el caballo las blancas, las negras recuperan piezas con torre por E1, y dama por E1, vemos que esta dama deja de defender también al caballo blanco, por lo tanto, las negras recuperan piezas con dama por D4, y si ahora dama E3 defendiéndose, dama por D5, las negras tienen un peón de más. Es por eso que aquí Carlsen no captura ese caballo, sino que juega rey H1 para apartar el rey de la amenaza de los rayos X de la dama. Caballo E7, ahora sí que retiran el caballito del ataque, y caballo B3, digamos, con una posición sólida. Dama C7, la partida continuó con alfil E3 desarrollando la última pieza menor, B6, quizá en algún momento quieran las negras desarrollar el alfil de casillas blancas por B7, caballo D4 tocando a ese peoncito, y aquí atacan al caballo con C5. Caballo B5 tocando a la dama, la dama se retira a C6, ahora está tocando al caballito también, y a 4 Carlsen defiende, su posición defiende al caballo. A6 preguntándole a ese caballo, oye, vete de ahí, me estás molestando, vete, lárgate a otro sitio, a pastar otro sitio que sea un poquito mejor, y tenga mejores hierbas. Y aquí juegan caballo C3, las blancas alfil E6, desarrollando la última pieza menor, la negra, y comunicando sus torres. Dama E2, también el campeón del mundo, comunica sus torres, y F5 atacando, digamos, la cadena de peones. Aquí dama F2, se aparta la dama de los rayos X de la torre, en algún momento se puede abrir la posición y tener problemas, también impide de alguna manera que rompan las negras con B5, puesto que alfil y dama tocan el punto de C5, y así que lo defienden con torre a C8, centralizando esa torre. H3 juega a Carlsen aquí, dándole un respiro a su aire, caballo G6, y dama F1, tocando el peoncito de A6. F4, juega aquí Rayabos, tocando al alfil, se va a D2, torre a C8, tocando otra vez al alfil, así que no te puedes comer el peoncito, porque si no te revientan dejándote sin ese alfilazo. Caballo D5, mete un caballo lechuguero aquí, Carlsen, de esta manera también se opone a la captura del alfil, y Rayabos cambia, alfil por D5, E por D5, y dama por D5, las negras ganan un peón, cuidado Carlsen, que te estás quedando atrás, puesto que, eh, tienen un peoncito de más, se enfrentan las torres, torre por E8, y torre por E8, y alfil C3, tocando, el punto de G7, eh, caballo H4, juegan, las negras meten un caballito, fuertemente, en la casilla, de H4, están tocando el punto G2, puede venir en algún momento, la dama G4, para molestar, y, de alguna forma, eh, obligar a la dama blanca, a defender ese punto, torre D1, tocando a la dama, de hecho, aquí Rayabos ya mete la dama en G5, la dama blanca no se puede ir, porque si no reciben mate, por ejemplo, si capturan el peón, que está ahí en el aire hace rato, pues dama por G2, ja, que mate con tomate, por lo tanto, aquí dama D7, cuidado, que ahora se amenaza, eh, tomar en G7, con la torre, atacar al rey, y ganar la dama, por lo tanto, aquí juegan caballo F5, defendiendo ese punto, dama C4, Carson da un ataque a rey, y tras rey H7, dama F7, cuidado, que ha metido Carson, las dos piezas mayores, en, en séptima, y puede que esté, digamos, estamos presionando, ya demasiado, a la negra aquí, torre E7, juega Rayabo, fijaos, que ahora ataca a la dama, buen recurso defensivo, y ataca a la torre, también por rayo X, defiende el punto de G7, y Carson, eh, parece que lo mejor, aquí es, torre por E7, y tras caballo por E7, la posición, está, más o menos, equilibrada, aunque es verdad, que las negras, tienen, una, un peón más, pero, no juegan de esta manera, sino que, Carson aquí, le mete un sacrificio, y dice, oye, te hago dama por F5, ja, que sacrificando la dama, es verdad, que es un sacrificio, a cambio de dos piezas, pero ahí está el sacrificio, dama por F5, y torre por E7, y ahora especula, con ataques, sobre el punto de G7, ya que coordina, con torre y con alfil, pero tampoco es fácil, explotar esa, esa idea, ya que, tras dama G5, defienden ese punto, y ahora, aquí, Carlsen lleva su torre a A7, atacando los peones del flanco de dama, que hay tres contra dos, eso puede ser peligroso, fijaos si es peligroso, que si aquí, torre por G7, devolviendo, digamos, la dama a las negras, porque están obligadas, a devolverla, ya que, la torre atacaría a rey y dama, pues, tras dama por G7, y alfil por G7, rey por G7, este final, es favorable a las negras, por lo que hemos dicho, que tienen tres peones, contra dos, van a conseguir hacer un peón pasado, y el rey está muy lejos, de, digamos, de ese peón, por lo tanto, el rey puede venir a capturar, los peones blancos, y las negras ganarían este final, por lo tanto, no se mete en estos berenjenales, Carlsen y juega, torre a7, tratando, digamos, de capturar peones, en el flanco, de dama, ya que, si pasamos al final, que hemos dicho, las negras van a ganar, B5, juega aquí, Rayabo, A por B5, A por B5, sigue teniendo dos peones, contra uno, en el flanco, de, de dama, además, dama contra torre y alfil, ligera, ligera ventaja, para las negras, hemos dicho, que no sirven, los temas de sacrificio, de devolver, digamos, dos piezas por la dama, porque el final es favorable, a Rayabo, y aquí, Carlsen juega, torre a5, intentando presionar esos peones, pero Rayabo juega a c4, defiende el peón de B5, torre a7, siempre aquí, Carlsen especulando, con el punto, de g7, la dama tiene que defender, eso sí, ese punto, y aquí juegan, rey g8, saliendo, digamos, de los rayos x, de esa torre, torre b7, vuelven a amenazar, ese peón, siguen amenazando, el punto de g, con alfil y torre, y aquí g6, juega a Rayabo, rey h2, rey f8, y aquí, rey h1, Carlsen no tiene, muy claro, el plan que va a aplicar, aquí, para imponer su estrategia, rey e8, y aquí juegan alfil b4, quizá, la idea es, dar un jaque, si mueven el rey a d8, pero, no está claro, aunque eso sucediese, no obstante, aquí Rayabo mueve la dama, ataca el punto de b2, así que, tienen que defender con alfil c3, dama f5, saliendo del ataque del alfil, rey h2, y g5, empieza Rayabo a avanzar, sus peones, en el flanco de rey, torre b6, tocan el peón de h, h5, torre h6, vuelven a tocar el peón de h, y g4, y cuidado aquí, porque, tras los cambios, h por g4, h por g4, f por g4, y dama por g4, el rey empieza a quedarse, digamos, de una manera, bastante expuesta, a ataques de la dama, pueden venir a ataque, por la primera, pueden venir a ataque, si la torre se va por la columna h, de la dama, así que, juegan torre h3, intentando, defender a Kikars, en su posición, rey d7, torre f3, empieza a buscar, algún tipo de fortaleza, el campeón del mundo, rey, aunque él no cree en la fortaleza, ya lo hemos visto, en muchísimas partidas, rey e6, juega a Ranjabo, rey g1, dama f5, fijaos, que se puede, digamos, ir por cualquier lado, por cualquier lado, a la que se descuiden, puede tener ataque, la dama, rey f1, rey d5, acercando el rey al centro, rey g1, Karsen no tiene plan, solo busca fortaleza, rey c5, y aquí rey h2, b4, atacando a ese alfil, y alfil h8, fijaos que, cuidado con esa torre, donde se retira, porque vienen ataques, dobles sobre el rey, y se zampan el alfil, por ejemplo, aquí ahora, mismo, no va a dría, dama, dama h5, porque la torre, defiende, el jaque, y defiende al alfil, entonces aquí, Rajabo, juega rey d5, tras torre h3, intentando aguantar, rey e4, el rey se está infiltrando, torre f3, dama h7, ataca al rey, ataca al alfil, se defiende otra vez, con la torre, y dama c7, para empujar, a estos peones, y esta es una posición, ya, muy delicada, para el campeón del mundo, ese peón, extra, que tiene en el flanco, de dama, va a hacer mucho daño, a la posición, rey g1, y dama b6, ataca al rey, el rey se va a h2, dama b8, dando rayo, aquí al rey, fijaos, que puede haber, algún temilla, de avance del peón, para coronar, con el jaque, rey g1, apartan el rey, de esos rayos, y c3, y en este momento, aquí, Carlsen, se ve obligado, a entregar, el alfil, alguno, estará pensando, oye, pues que capture, con el peón, b por c3, pues vendría, b3, y ese peón, ya, corona, prácticamente, apoyado, por la dama, por lo tanto, tras c4, por ejemplo, de las blancas, tendrían que entregar, el alfil, tras b2, porque si no, lo entregan aquí, ese peón, va a coronar, ganando la partida, por lo tanto, el alfil, ya está perdido, Carlsen prefiere, entregarlo, en c3, tras b por c3, b por c3, y ahora, dama b6, ataca al rey, rey h2, dama f2, y torre f3, atacando a la dama, y aquí, Rayabo juega, dama e3, diciendo, oye, antes me has sacrificado, la dama a tú a mí, ahora te la sacrifico yo a ti, ¿qué pasa? Pero Carlsen no captura, esa dama, ya que si capturas, aquí juegan torre h3, ya que si captura esta dama, como digo, torre por e3, vendría f por e3, y ese peón ya no se puede parar, por ejemplo, rey g1, rey d3, y tras rey f1, para parar el peón, entra el rey d2, le hace oposición, y este peón ya tiene el camino libre, ganando la partida, por lo tanto, Carlsen no captura esa dama, y juega torre h3, intentando aguantar, no se puede capturar este peón, así que el rey d3, juega aquí, Rajabon, la dama es incomible, por el tema que hemos visto, si no el peón corona, y juega en torre f3, rey por c3, capturando con el rey, rey h3, y rey d4, rey h4, intentan venir a por este peón, pero es que no puede ser, porque el rey defiende, rey e4, rey g4, está todo defendido, y con la siguiente jugada de Rajabon, el campeón del mundo se rinde, y realmente Rajabon, en este match, le ganó el encuentro, ganándole dos de la partida, una ya la había subido, esta era otra, porque se rinde, tras la siguiente jugada de Rajabon, os invito a parar el vídeo, e intentar pensar, que jugada hace Rajabon aquí, pues viene la sencilla, dama e2, y aquí la blanca, están en un zurma tremendo, ¿por qué? porque si mueven el peón a g3, sencillamente cae esta torre, con dama por f3 y jaque, y si mueven el rey, lo deben de apartar, de la defensa de la torre, por ejemplo, mueven el rey h4, vendría la captura de la torre, dama por f3, g por f3, rey por f3, y ese peón corona, porque el rey le da paso, a cualquier jugada, rey e2, y el peoncito va a coronar, bien amigos, pues una partida muy bonita, donde Karsen sacrificó a esa dama, casi sin necesidad, pero por especular, con el punto g7, al final, Rajabon le devuelve la dama, y le gana la partida, espero que os haya gustado, si ha sido así, pues apoyar el vídeo, con un buen me gusta, también suscribiros, sé que pasa mucha gente por aquí, no está suscrita, y darle al botón de la suscripción, ahí, también a la campanita, en la descripción del vídeo, estoy dejando el enlace, a la página web de chess.com, para que os registré, y podáis jugar al ajedrez, y sin nada más, por aquí, os dejo otro par de vídeos, que sé que os van a encantar, un gran saludo, para todos amigos, y sin nada más. ¡Gracias!